La clave es urgente, la clave llama la salsa. Salsero si llaman el covento, salsero si llaman el covento, salsero si llaman el covento, salsero si llaman el covento. ¡Gracias! 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 ¿Quién es Pino Galerio, el flaco? ¿Quién es Perro Petrito Pedroso, la mira, mamá? ¿Quién es Vaya mi gente de Cuba, mi gente de Italia? ¿Quién es Querrito, querrito? ¡Sube! ¿Quién es Vengo de mirar, paso a ver? ¿Quién es Vengo de mirar, paso a ver? ¡A ver que voy en frente, a ver que voy en frente, a ver que voy en frente, caminando, a ver que me bailan con sanzas, a ver que voy en frente, con carceros. ¡Amina! ¡Muy bien, un poco aplaudido! ¡Aplaudido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!